Hola amigos de Comunidad Biker, seguimos, estamos en la vía verde del Maigmo, por la zona de Montforte del Cid, Alicante, España, hoy vamos con nuestras amigas del cruz ciclista Fortuna, vamos a ir al kilómetro 9, ya llevamos a Paquito y a Jesús, y llevamos a Tranchito. A ver si nos sacan los kilómetros, a ver si nos sacan los kilómetros, a ver si nos sacan los kilómetros. Vamos, atendaremos aquí. Ok, vamos, tiramos, vamos. Rumbo 50, 3,2,3. Vamos a hacer un recante pedazón aquí. Vamos al Comunitario Félix, y al Comunitario Gronchito. Equipación 3.0. Tenemos que regalaros ya la equipación, como queréis. Tenemos que mantener el ritmo, y hacer parada. Por lo tanto, a salir del suelo. Definitivamente el suelo. Ahora estamos pillando así. Y el suelo lo vamos a cozar allí, en la ladera aquí. En la vía verde es una curva así, porque... No, 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 no. Es problema. No, hay falta que la bajar. No, 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 no. Pero hay problema, no, no. Pero hay problema, no, 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 no. Estoy de preso acá. No, 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 no. No, 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 no. No, vamos, no, 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 no. Aquí estamos en Tierras Alicantines, Comunidad Biker, estamos en el kilómetro de 10. De la Vía Verde, aquí tenemos a Joaquín, un poco más en lo que vayan metiendo, bien lubeado. La Vía Verde, aquí tenemos a la Vía Verde, aquí tenemos a la Vía Verde. ¡Hola amigos! Estamos criticados de Alonso, pero voy a quedarme un rato. Aquí tenemos a la Vía Verde, aquí tenemos a la Vía Verde. Aquí tenemos a la Vía Verde. Aquí tenemos a la Vía Verde, aquí tenemos a la Vía Verde, aquí tenemos a la Vía Verde. Aquí tenemos a la Vía Verde. ¡Gracias! 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 Piorito, Alicante, España, vamos con el crucecleta Fortuna. Piorito, 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 Piorito. Piorito, 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 Piorito. Ahí está la uncho y roba tú Hola Alonso Javier, que bien que te veo Ponla en la caña Aquí que voy a ponerla ahí con el soporte Paqueta con la zayama Mira el culo bonito que hay Tres no ha parado Hola amigos de Comunidad Biker Aquí estamos hoy con el crucequista Fortuna Hola, caballero Por la vía verde del Maizmo Permítelo a Mba del Luciano Maizmo Ya tenemos a Cronchito comiéndose su sándwich Ha vuelto Con jamón, yo de barato Ayer se me ha olvidado Hoy no se me ha olvidado Ayer se me ha olvidado Ayer se me ha olvidado Ayer se me ha olvidado cuando lleguemos al coche Os voy a dar un consejo Cuando vayamos para abajo Que no se le olvide a ninguno la bicicleta Aquí, eh Que al ser el hermano sube Ayer se le vente a este se le olvide Pero a alguno se puede hacer Se le olvide el casco Y la gafa Bueno amigos, estamos amortando Tranquilamente Parando a... Al resto de compañeros Mejor desayuno El power es que no falte Tengo que decir que no es el mejor desayuno Que el mejor desayuno sería jamón serrano Pero es que no tengo pierras para comprar Ya, y el mojo es que lleva ahí jamón de semáforo No, lo voy a ir si lo he echado, eh Oye, lo voy a abrir Hombre, tampoco te has pasado mucho Ya Un poquillo de tomate lo podrías haber echado Es que eso ya había que le estrega, verdad Y power es llevar Con uno aquí y otro allí Correcto, eso que no falte Ahora lo suyo esto sería volver por otro lado Nada amigos, vamos y almorzamos Hola amigos de Comunidad Biker Estamos ya regresando de la ruta de hoy Estamos en Petren Haciendo la vía verde Hoy nos acompaña este ciclista Fortuna Estamos de regreso Haciendo la vía verde del Mike Mock Hemos salido de Orito Con un fuerte del fin Y un grupo de comunitarios Hemos bajado al pantano de Fibi Las cuatro han regresado Y estarán ya allí seguramente Hemos bajado, ya nos hubo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.